de la vaca. Viene un gobierno nuevo dirigido por el presidente Chávez, toma control de la vaca y le deja algo de la leche al resto. ¿Le van a seguir poniendo el palo en la rueda de aquí hasta el día del juicio final, hasta que recuperen la vaca? Bueno, vamos a ponerle números a esa vaca, ¿no? Son más de 295 mil millones de barriles de petróleo. Es la reserva más grande de hidroqueburos del planeta. La reserva más grande de hidroqueburos del planeta está toda concentrada mayoritariamente en la faja petrolífera de Rinoco. Nosotros tenemos, el pueblo venezolano y Suramérica toda, cuenta con esas reservas como una garantía de desarrollo hacia el futuro. Nosotros hemos concitado y hablando ya de futuro, todo un plan de desarrollo bajo nuestras leyes, bajo nuestra soberanía, bajo nuestra orientación de esas reservas petroleras. Hoy día, el 94% del ingreso proveniente de la actividad petrolera está bajo control del Estado. Por eso tú me preguntas, ¿qué nos permite tener una perspectiva hacia el futuro? Bueno, que tenemos ese seguro ahí, tenemos ese ingreso, tenemos ese manejo, lo manejan 100 mil hombres y mujeres en la industria petrolera. Pero déjeme ser el abogado del diablo. Sí, ahora, pero en el tema de que nos van a seguir colocando... Señor Vicepresidente, ¿por qué es la perspectiva? Es decir, ahora yo me siento en la sala presidencial de un país del primer mundo, de Occidente, o una potencia mundial. Y tengo que planificar mi país a 50 años, a 100 años. Y los recursos energéticos son clave para planificar mi producción industrial, para las reservas incluso de tipo de guerra. Y hay un pequeño tamaño en relación, un pequeño país en el mundo que se revela, que se me revela y se me apropia de la vaca lechera. Y entonces el tema es, yo le voy a hacer la filosofía que se puede entender, la guerra, y le voy a poner el palo en la rueda... Lleva, ¿cuánto? 14 años, poniendo el palo en la rueda. Hasta que o se canse, o que lo tumbe, o que pase algo. Pero yo estoy esperando que pasen las décadas, porque yo quiero controlar las riquezas de este planeta, las guerras que dice la ONU. Entonces el tema es, en este 2014, ¿qué puede hacer o qué está haciendo el gobierno de Venezuela para contrarrestar esa ofensiva del palo sistemático en la rueda que lleva 14 años? Bueno, pero es que ha sido un proceso de acumulación de fuerza y de conciencia. Hoy día nuestro pueblo es consciente de eso. Hace 14 años nuestro pueblo no tenía idea de que eso era lo que estaba en juego. Hace 14 años hemos tenido una economía absolutamente dependiente de los planes, vamos a ponerle nombre y apellido, de los Estados Unidos. Por eso fue la agresión, por eso fue el golpe de Estado contra el presidente Chávez. Por los recursos naturales. Pero claro, y por eso ha sido toda la agresión a los países miembros del OPEP, por eso fue la invasión a Irak, que ahora lo están tratando como un Estado fallido, lo han separado, por eso ha sido la agresión contra Libia, la agresión contra Irak. Nosotros tenemos clara conciencia de eso. Ustedes son el niño rebelde que se revela contra... Bueno, es que nosotros, más que eso, tenemos una profunda carga histórica de libertadores. Esta ha sido la cuna de los libertadores, buena parte de ellos por lo menos, de toda Sudamérica, de Simón Bolívar, de Antonio José de Sucre, de un pueblo que se movilizó hasta Sudamérica a liberar. ¿Y se puede resistir? Pero es que claro, nosotros, mira, en el ideario, en la conciencia colectiva de nuestro pueblo, y uno de los grandes aportes del chavismo como corriente histórica, que ha sido restablecer, reivindicar el pensamiento bolivariano de nuestro pueblo. Nuestro pueblo, nuestras fuerzas armadas, nuestros trabajos, tienen profunda conciencia de dónde estamos parados. Además, eso fue un hecho que se logró concretar bajo el gobierno del comandante Chávez, porque nuestra política petrolera comenzó por certificar y que todo el mundo reconociera que teníamos esos recursos. Entonces, nosotros, José, nuestro país sabrá, y nuestro presidente Nicolás Maduro sabrá, y nuestra guinecia revolucionaria sabrá cómo defender el futuro de nuestro pueblo. Pero nosotros no nos vamos a quedar solo en una actitud defensiva. Nosotros tenemos nuestro plan de desarrollo. Sobre esa gran reserva de petróleo, que nos da petróleo para los próximos 300 años, con nuestros niveles de exportación, hemos planteado un plan de producción que pretende llegar en el año 2018 a 6 millones de barriles de petróleo. Ha concentrado inversiones y acuerdos de inversiones por más de 234 mil millones de dólares. Ha creado la faja petrolífera orinoco al sur de nuestro país, al norte del río orinoco, una oportunidad extraordinaria para la desconcentración de nuestra población, para revertir el modelo rentista petrolero, para industrializar. Es decir, sobre esa riqueza, en vez de ser una maldición o una amenaza para nosotros, se convierte en un elemento y una posibilidad cierta de futuro que está en nuestro plan y que va a permitir apalancar, bueno, un modelo de desarrollo mucho más equilibrado. Alguna gente nos critica que en 10 años no hemos podido superar el rentismo petrolero. Es un modelo que tiene 100 años. Es un modelo que pasa por restablecer nuestros equilibrios sociales, crear las bases como ya las tenemos, pero en el desarrollo independiente, y ahora trabajar con una visión distinta. Lo importante es que nuestra inteligencia... Cuanto más va a llevar.